Especiales de Cristiandar Bien amigos de Radio Cristiandar, volvemos A nuestra emisión, ya en el último bloque de estos especiales del mes de junio El tema de la teología de la historia Estamos entonces en las notas características de la cristiandad medieval Habíamos visto, bueno, como estaba todo fundamentado, basado en una misma creencia En la fe, en el catecismo en definitiva Como esa ciudad católica constituía una verdadera familia Partiendo de la base de la familia, luego las corporaciones Defendido por la caballería y culminando todo eso en el monarca, en el rey, en el emperador Una de las características fundamentales fue la creación Verdadera creación de la ciudad católica que es la universidad Hoy que se habla tanto, ¿no es cierto? Y se acusa a la edad media de oscurantista y demás ¿Quién creó las universidades, señor? Y con un espíritu mucho más trascendente que las podridas universidades de hoy, ¿no? Hay artículos muy, muy interesantes Para el que quiera profundizar este tema de la universidad Hay artículos muy, muy interesantes Incluso me acuerdo en la revista, por ejemplo, Micael Del seminario de Paraná Artículos muy interesantes También del grupo de intelectuales de Mendoza de aquel entonces Y en los libros del profesor Calderón Boucher sobre la universidad, ¿no es cierto? Lo que es, lo que debería ser la universidad Creación de la civilización cristiana Claro, aquella es lo que debería ser hoy Sí, obvio Por eso, vamos a ver en el proceso revolucionario Cómo ha ido decayendo la universidad Bueno, hemos visto el método que se utilizaba Y como característica, entonces, ahora Dentro de esa cuestión de la universidad También creación De la civilización cristiana Fue el método de la escolástica También muy Bastardeado hoy en día Muy atacado Entonces, en definitiva La escolástica no era más que la aplicación De la razón De la inteligencia del hombre A la verdad revelada por Dios Para comprenderla Para abarcarla En la medida de lo posible Entonces, se partía de la fe Creía para poder entender Y una vez que Habiendo recibido la revelación Se trataba de entender De aplicar la razón a eso Y luego, entonces, entiendo para creer Para profundizar aún más La creencia La fe El método característico Ya hemos hecho referencia Antes El método de la universidad Que era la disputación La disputa El debate Entonces, antes de que Una hipótesis Fuese considerada Tenida como tesis Ya indiscutida Tenía que pasar Por la discusión ¿Sí? Esa hipótesis Sorteaba Salvaba El escollo De la disputación Ya pasaba entonces Al acervo de Tesis Y ahí intervenían todos Los profesores Los alumnos Todos batallaban Disputaban En ese orden intelectual Pero yo me imagino Esas discusiones El respeto Y la veneración Por el maestro Que era el que Verdaderamente sabía Sin perjuicio Que el alumno Iba aprendiendo Y estaba ya en un grado De conocimiento Que le permitía Justamente discutir Con el maestro Pero con un temor Con una reverencia Hacia el que estaba Al frente de la cátedra Que no es la batalla Que soy Las aulas ¿No? Y eso no solamente Se seguía Se seguía Se llevaba a cabo Durante el aprendizaje Sino que Un santo Tomás De aquí ¿No? Alumno De un san Alberto Magno Siguió después Por más que superó Al maestro Reconocido por el mismo San Alberto Magno Siguió Venerando A su maestro Y respetándolo San Alberto Que Urgueaba Por así decir ¿No es cierto? Vislumbrando La capacidad Del buey mudo Lo llamaban Porque era medio gordo Lo llamaban Del buey mudo ¿No es cierto? A santo Tomás Y Intuyendo Vislumbrando La capacidad De su alumno Después De hurtadillas Le leía Los apuntes Donde santo Tomás Completaba En los apuntes propios Él completaba Lo que le enseñaba San Alberto Y san Alberto Veía El desarrollo De su propio pensamiento Llevado a cabo Por santo Tomás O sea que San Alberto Aprendía de santo Tomás De algún modo Y entonces Cuando le tomaban el pelo A Tomás Diciendo que era Un buey mudo Porque no hablaba Muy calladito La famosa expresión De san Alberto Este buey Dará mucho Que hablar De hecho No se equivocó Pero la veneración De santo Tomás Por su maestro Y sus maestros No solamente Los vivos Los vivientes Que le enseñaron De viva voz Sino los antiguos Los padres De la iglesia Siempre se ve En la suma teológica En las obras Cuando santo Tomás Tiene que Apartarse De un santo padre Corregirlo Refutarlo Hay que ver Con qué delicadeza Lo hace Con qué delicadeza Entonces Y todo eso Justamente Como Dónde se basaba Y por el respeto Justamente Por tres cosas Fundamentalmente La autoridad De la revelación No sólo De la sagrada escritura Sino de la tradición Patrística O sea Se partía Del derecho De Dios Que revela Su palabra escrita La sagrada escritura Su palabra oral La tradición Y fundamentalmente La tradición patrística El acervo De los santos padres Y luego Tercer característica El respeto También Porque Proviene de Dios Porque es un don de Dios De la luz natural De la razón No solamente Dios me da La sagrada escritura No solamente Me da la tradición Oral Sino que también Me da mi inteligencia Y para algo Me la dio Todo eso Subordinado Perfectamente Hay un orden Hay una jerarquía Pero Yo tengo que desarrollar Tengo que hacer Uso de mi inteligencia Y el hombre Es el que rompe Esa jerarquía Y pone la razón Por sobre la revelación Y la tradición Y entonces Tenemos Esos gigantes Un San Alberto Magno Un San Buenaventura En la orden De los franciscanos Santo Tomás Imaginen En la Sorbona de París En la Universidad de París Enseñando Al mismo tiempo San Buenaventura Y Santo Tomás de Aquino Impresionado Que magnífico Entonces bueno El apogeo De las universidades Todo eso Es típico Y bueno Y una característica De ese Esplendor De la escolástica En un Santo Tomás Fue El haber Por así decir Bautizado Expurgado De De los errores Que podía tener Pero sobre todo Del reconocimiento De los aciertos De Aristóteles Sí Es magnífica La forma En que Santo Tomás Menciona autores paganos Incluso autores herejes O judíos musulmanes Hasta plantear Las objeciones Que ellos mismos Le oponen A las cuestiones Que él trata En sus obras Y las expone Con total seriedad Sin ataque Sin vilipendiar a nadie Y da la solución Pero en esa Utilización De Aristóteles Él tiene que corregir Porque Santo Tomás Aclarémoslo En esto también Se ve la humildad El sometimiento De un Santo Tomás No conocía el griego Por lo tanto Él tenía que valerse De traducciones Y las primeras traducciones Que llegan A occidente De Aristóteles Son De autores judíos Y autores Este Musulmanes Averroes Y maimónides Que contienen Errores De traducción Y Santo Tomás Sin conocer el griego Y con Lo que él dispone Digamos De traductores De él Pero él Intuye Los errores De traducción Y hace Traducirse bien Y es así Como entonces Se le da La importancia Que se le tiene Que dar A Aristóteles Que en gran parte No se le daba A causa De las malas traducciones Claro Era un Aristóteles Desvirtuado Cuando Santo Tomás Entonces lo pone En relieve A través De la verdadera traducción Y del verdadero Pensamiento De Aristóteles Y es ahí Donde surge Entonces se llega Al apogeo En el orden Filosófico Metafísico De lo que llamamos La filosofía Perenne Aristotélico Tomista Claro Porque Aristóteles Fue también Un culmen En el orden De la razón En lo suyo Allá en Grecia ¿No es cierto? Hasta ese momento Lo que primaba Era el platonismo Siempre después Sigue la discusión Y hasta el día de hoy ¿No es cierto? Sigue la discusión Ya lo hemos Lo he publicado Ya hace poquito Ahora Cosa de una semana atrás Un poco más Diez días Los artículos De la Suma Contra Gentiles Que estábamos publicando Sobre La felicidad ¿En qué consiste La felicidad? Bueno La diferencia La discusión El enfrentamiento Que hay entre Inteligencia Y voluntad Entonces Aquí lo mismo Va a venir Después De Santo Tomás O sea Santo Tomás Muere en 1272 1274 Nace Dunk Scott Que va A introducir El voluntarismo El doctor Sutil Como lo llamaban Sus Sus discípulos Este Va a introducir El voluntarismo Y eso Va a repercutir Después En Ocam Y ya vamos a tener El comienzo De La degradación El proceso El comienzo El proceso revolucionario En el orden Del saber Ya luego Veremos esto Este Lutero Dirá De Ocam Ocam Mi padre Y nosotros Podríamos decir Entonces Lutero Hijo de Ocam Imagínense En la cancha De fútbol Que le diga Hijo de Ocam Hijo de Ocam No Que grueso Que barbaro Y así en edad media Sería así Claro Ocam Mi padre Entonces Ocam Disípulo De Dun Scoto Dun Scoto Que introduce El voluntarismo Y Este Una Fractura Después Vendrá Suárez El suarismo La voluntad Supera la inteligencia Es un Una cosa Subversión Rectora la voluntad Supera la inteligencia Bueno Eso en el orden Del saber Más o menos Vamos viendo Las características De la edad media Seguimos entonces En el orden En cuanto a Aquellos Este Cuatro cualidades Del hombre Cuatro Este También En el orden social Los cuatro estamentos Las cuatro funciones Bueno Ahora llegamos Al orden político Entonces como era El orden político En la cristiandad Este Y la relación Entre el vasallo Y el señor Y en definitiva Entre los súbditos Y el monarca Y todo eso Basado Fundamentado En La lealtad La fidelidad El juramento De fidelidad Y de lealtad Que era Que era recíproco Era mutuo Por supuesto Es decir La lealtad Del vasallo Iba a la par De la lealtad Del señor Para con su gente Totalmente falso Lo que enseñan hoy En la escuela secundaria Y en la universidad Al respecto de esto Y en las universidades católicas Si Si Obvio Entonces Esos lazos Que existían Entre el vasallo Y su señor Entonces Se llega A la cumbre ¿No es cierto? A un momento Digamos Realmente cumbre Este Cuando El emperador En el orden De lo temporane En el orden De lo político Llega a ese Grado máximo Las monarquías locales Las monarquías Cristianas Y una perfecta Unión Unidad Entre Lo que se llamó El altar Y El trono Con Todas las Por supuesto Este Deficiencias Que hubo en eso Y la guerra Y las batallas De las investiduras Y demás Que se conoció En la edad media Lamentablemente Pero bueno Vamos a ir viendo Entonces En ese orden político Este En el orden Digamos Entonces Recuerden Siempre es Aquel que Va a hacer Uso del poder Político Para tratar De crear Una vida Virtuosa En la sociedad Que los súbditos Vivan Virtuosamente Y los predispone Para que la iglesia Opere Y los lleve A la gloria Bueno El régimen Que se estableció Que se creó En definitiva Que se fue creando Fue el régimen feudal De los feudos De pequeños feudos A feudos más grandes Al reino Y al imperio Que en definitiva Era todo El mismo El mismo régimen feudal O sea Estaba la administración De su feudo personal Que podía ser A nivel De una aldea Ese a su vez Es el rey Ese señor feudal De ese pequeño feudo A su vez Estaba Junto con otros Señores feudales En Reciprocidad De fidelidad Con un superior Y así hasta Constituirse el reino Y a su vez Los diferentes reyes O reinos En régimen También De fidelidad mutua En Vasallarse Al Emperador Y así Era la administración Del feudo Ese régimen Feudal Dio lugar Dio origen En definitiva A la monarquía Hay una Una cita Del Profesor Rubén Calderón Boucher En uno de sus libros Justamente El apogeo De la ciudad cristiana Él dice La edad media No tuvo idea De un estado Sin personificación Responsable Sin personificación Responsable La nación Se llamó reino Su encarnación Era el monarca El estado En el sentido moderno Del término Es invención Jacobina El hombre medieval Tenía su patria En el terruño Pero podía reconocerse Como súbdito O vasallo De un rey Y no se sentía Menospreciado Ni rebajado Por eso Al contrario Y eso del terruño Muy importante Es una de las características Claro La adhesión a la tierra La adhesión a la tierra Muy muy importante En la edad media Entonces Esa Característica ¿No es cierto? De todo lo contrario Hoy en día De no querer abarcar Todo De no querer tomar Todo Estos aparatos Administrativos Hoy en día ¿No es cierto? Esta burguesía Todo este sistema De burguesía O sea que Todo con trámites Y trámites Y porque quieren abarcar Todo Quieren dominar todo No, 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 no Allá había una perfecta Dependencia Una perfecta armonía Y todos responsables Cada uno en lo suyo Y entonces La cosa funcionaba Entonces Por supuesto La cabeza es la cabeza El pie es el pie Y la uña es la uña Pero Si tengo una uña encarnada Y bueno La cabeza No puede pensar bien No puede estudiar bien No puede rezar bien Hasta que no soluciona El problema De la uña Además También se estructuraban Legislaciones particulares Para ciudades Sectores Y demás Que se manejaban Perfectamente Con su independencia En ese aspecto Con lo que se llamaba La ley privada O sea El privilegio Que no es Una prebenda Sobre otro Sino Una ley particular Del lugar Que se repetía Con variantes En todos lados Y nadie se enojaba Porque en la ciudad vecina Tuvieron otra forma De manejarse No, en absoluto Y el señor Que estaba por encima De él Respetaba todo eso El manejo ese Y no intervenía Y así estaba entonces El emperador Los reyes Los duques Los condes Todo en perfecta armonía O sea Como realmente Un cuerpo Físico Bueno Ahí estaba Ese cuerpo También Espiritual Dentro de ese Andamiaje Característico Entonces también De la edad media Era El acto De la consagración Del rey Llevado a cabo Por La iglesia Los representantes De la iglesia Y constituía Un verdadero Sacramental Un verdadero Sacramental Eso comenzó Más o menos A partir del siglo XII La consagración De los reyes Que Viene del antiguo Testamento Justamente Ya Ya hace unas cuantas Semanas Que comenzamos En el breviario Leer El libro De los reyes Cuando El pueblo judío Le pide A Samuel El último De los profetas Le pide Que Un rey Entonces bueno Dios le dice Que sí Bueno Elige a Saúl Después a David Y como Samuel Va Y tiene que Ungir A Saúl Y después Lo unge A David Eso pasó Al cristianismo La cristianidad Con la Ceremonia De la consagración Del rey Este Ese rito Contemplaba Primero El juramento O sea que El pretendiente Al trono Se comprometía Se juraba Se comprometía Por juramento A hacer justicia Y proteger A la iglesia A hacer justicia Con sus vasallos Y proteger A la iglesia Venía La elección Por así decirlo O sea que tenía Que ser ratificada Había una elección Porque podía haber También más De un pretendiente En el trono Sí Entonces Estaba anunciada La iglesia La autoridad Eclesiástica Local Este Era ratificado Por los obispos Y también Por la aclamación Del pueblo O sea que No había Como hoy en día No es cierto El sufragio Universal Pero había Una elección Una ratificación Por parte del pueblo Que entonces Quedaba comprometido También Con su rey Como vasallos Claro Y el momento Y el momento Digamos Central Era la Unción Que convertía Al pretendiente En rey Ungido Del señor Vamos a ver En las características Justamente Es el lugar El lugar teniente De Dios Lugar teniente De Dios O sea que Lugar teniente El que tenía El lugar de Dios En la sociedad Aquel que ocupaba Que hacía las veces De Dios Entonces imagínense En una pequeña En una familia Bueno El padre Sería el lugar Teniente De Dios Si los hijos Considerasen a su padre Como lugar teniente De Dios El que tiene Las veces De Dios Y por eso Yo lo obedezco No porque sea bueno O porque sea lindo O porque me compre Helado o chocolate Sino porque ocupa La función De Dios Ahora Evidentemente Que tiene que estar A la altura De Dios Porque si Si el padre Es un déspota O el rey Es un déspota Bueno no Se virtúa la cosa Por eso Él se conjuraba Por conjuramento A hacer justicia Y a proteger La iglesia Y entonces En aquel entonces Era normal decir El rey Es tal Por la gracia De Dios Por la gracia De Dios Imagínense Hoy en día Hoy en día Que Mal que les pese A las autoridades De cualquier orden Sigue Viniendo de Dios Esa autoridad Que invisten Sigue viniendo De Dios Bueno Ahí le dejo Que lea En las partidas Del rey Don Alfonso En castellano Antiguo Respéteme El castellano Antiguo Pero como no Por favor O sea Leemos en las partidas Del rey Don Alfonso La segunda partida El título primero La ley primera Decía así Entonces Los santos Sabios Que el emperador Es vicario De Dios En el imperio Para hacer justicia En lo temporal Bien así Como lo es el papa En lo espiritual Bueno y ahora me lo comenta Dice Primero Los santos Ya Desde la De la doctrina Católica El rey Es puesto en la tierra En lugar de Dios Por supuesto También Por delegación De Dios Para cumplir la justicia Que es dar a cada uno Su derecho Por eso lo llamaron El alma Y el corazón Del pueblo Porque así como El alma Yace en el corazón Del hombre Y por ella vive el cuerpo Y se mantiene Es decir El alma es principio De vida del cuerpo Así en el rey Yace la justicia O sea Reside la justicia Que es vida Y mantenimiento Del pueblo En su señorío Es decir En su soberanía Personal y colectiva Que eran todos señores De sí mismos Y de su entorno Por eso usted bien dijo Que el jefe de familia También era Lugarteniente de Dios Es Y por otro lado También dijeron Los sabios No solamente los santos Sino los sabios Los sabios Dijeron que El emperador Es vicario de Dios En el imperio Para hacer justicia En lo temporal Como lo hace el papa En lo espiritual Eso están las partidas Entonces De El rey Alfonso el sabio Por algo se le llamó Alfonso el sabio ¿No? Que si se aplicaran Estas leyes Hoy Entonces por eso No era un régimen Autoritario Como nos quieren hacer creer No No podía hacerlo De ninguna manera No era una monarquía Absoluta Como la que va Así Y venir después Al producirse La ruptura Con el protestantismo Y además No podía ser Una monarquía Absoluta No podía ser Porque esa autoridad Del emperador Del rey Estaba atemperada Estaba limitada Por una serie de Este Mayas De la propia sociedad Entonces No era el poder Central Individual Como lo vemos Hoy en día Sino que Había todo Un escalonamiento Que iba limitando Necesariamente Este Esa autoridad O sea que El hombre De la edad media Jamás Jamás Fue un solitario Vivía Inmerso En una familia No solamente Familia Familia Digamos Lo que conocemos Por la familia Sino la gran familia Que era La del reino Que era la del imperio Como hemos visto En la universidad Como hemos visto En las corporaciones Y todo eso Limitaba La autoridad Del rey Claro La importancia Se le daba El papel De cada uno En la vida temporal ¿No? Y esa autoridad Del rey Estaba limitada Estrictamente Estrictamente A los asuntos De índole político Claro De índole público No como hoy Que se mete En la salud Se mete en la educación Se mete en todo Y por supuesto No gobierna nada Porque quien mucho abarca Poco aprieta Entonces En las cuestiones De orden familiar Por ejemplo No tenía injerencia Alguna Salvo por las leyes Que hacían Entonces Que los ciudadanos Viviesen virtuosamente Pero no se metía Cuestión de matrimonio Matrimonio civil No existía Los testamentos No se metía El Estado En la educación De los hijos No se metía En los contratos Entre los individuos Por supuesto Hoy se meten Pero para qué Van a enriquecer Al fisco Claro Y en el caso De los testamentos Es para destruir A la familia Porque el hombre El jefe de familia A través de su testamento Manejaba un poco Los hilos De la familia Y dándole Su acervo A quien él Consideraba Que era digno De merecerlo Hoy estamos obligados A darlo Según los porcentajes Que fija el Estado Arbitrariamente Arbitrariamente Y sin distinguir El buen hijo Del mal hijo Por ejemplo Que el padre Lo sabía distinguir Entonces todo eso Que hacía A la vida De la familia A la vida propia Y A la Digamos A la herencia A la continuación De la familia O sea Lo que había heredado Y lo que transmitía El núcleo familiar Todo eso era Es pura y exclusivamente Este Resorte De los familiares El Estado No se metía allí Eran los usos Las costumbres De los pueblos Los que Regían estas cosas Sí Lo mismo En el orden profesional De los oficios De las profesiones De la universidad San Luis No se metía En la Sorbona Claro Y si se metía Era para ir a aprender Claro Como de hecho Iba a aprender Iba a escuchar Y no A decir El que es lo que Se tiene que enseñar O que es lo que No se tiene que enseñar Eso lo decía El docente El que sabía Además El rey Nunca obraba Sin haber pedido Previamente Consejo Tenía su grupo De consejeros Y ese grupo De consejeros Estaba formado Por Los hombres de armas Los caballeros Los monjes Los sabios Monjes o no Religiosos o no Los juristas E incluso En algunos casos Los vasallos Ajá Y sí Si uno lee Por ejemplo Está bien Es una novela Está novelada ¿No es cierto? La vida de San Bernardo De la familia de San Bernardo La familia que alcanzó a Cristo Sí Y vemos que el padre De San Bernardo Era vasallo De quien gobernaba Allí en la zona de Borgonia Sería un conde Era vasallo De ese conde Pero era un personaje Tesselín Tesselín de Fontaine Era un personaje Y era consejero Del rey Está bien El rey era el rey Y este era Era el conde Pero Tenía su influencia Y vemos En los Entretelones ¿No es cierto? De todo De todo Lo que hace A la familia De San Bernardo Como justamente Su padre Intervino En las cosas políticas Y el rey Lo escuchaba No solamente lo escuchaba Sino que Si el consejo Era acertado Lo seguía Y si no lo seguía El rey No podía hacer lo que quería Era humilde el rey En ese sentido Por supuesto No la soberbia De los gobernantes De hoy Que la saben todas Él pedía consejo Deliberaba Con su subde ¿Por qué? Porque él gobernaba Para ellos Claro Evidentemente Entonces Es a partir Justamente De la ruptura Que va a venir Humanismo Renacimiento Y sobre todo Protestantismo Que los reyes Van a recluirse Ellos En su En su Este Autoridad No consultar a nadie Gobernar Despóticamente Y va a venir Justamente El absolutismo Regio Primero rompen Con la iglesia Y a partir de esa ruptura Se da Todo el desorden Hacia abajo Hacia abajo Ya lo hemos visto Bueno y eso nos lleva a ver Justamente La relación En la edad media ¿No es cierto? En la cristiandad La relación Entre lo espiritual Y lo temporal Ya hemos dicho que Toda la vida Estaba impregnada De lo espiritual De lo religioso Bueno entonces Vamos a ir viendo Como Este Esa Unión Con la iglesia Este Por supuesto Que eso No No fue Exactamente Como el alma Con el cuerpo Pero no hubo Una separación Como la que hay Hoy en día Claro No Este Partiendo digamos De lo que fue El imperio De Carlo Magno Hubo una Unión Con la iglesia O sea En aquella navidad Del año 800 En que Carlo Magno Es coronado Por el papa En Roma Nace Esa Esa unión Entre El trono Y el altar Entre el altar Y el trono Y es esencial Al imperio Esto El brazo Temporal El brazo Secular Al servicio De lo espiritual Esa unidad Entre lo espiritual Y lo temporal Que se fractura Justamente En 1303 Por eso yo Marco 1303 Como el comienzo Del proceso Revolucionario Este Los hechos Digamos así Las relaciones No es cierto Sería muy largo No es cierto De enumerar todo Pero bueno Toda esa unidad Que existió Es muy muy importante Este Así que Tenerlo en cuenta Para este periodo Y bueno Los que quieran Profundizar Ya les digo Tienen Más de Un artículo Más de un libro Para Ver esta unión Entre el trono Y el altar Y las consecuencias Como vamos a ver después Bueno Veamos rápidamente La unión Que existía Justamente En el orden social De todo esto Y podemos Ver así entonces La configuración No es cierto De lo que llevamos Dicho Como en un orden Totalmente individual O en un orden familiar También trasladado Al orden social Estaban Los que Se dedicaban A la oración Los que se dedicaban Al trabajo Sí Y los que se dedicaban A la defensa A combatir Y entonces Esos tres estamentos Está clarísimo No es cierto Y una unión Entre ellos O sea Si todos Se hubiesen dedicado A rezar Y se hubiesen muerto De hambre Claro Si se hubiesen dedicado Algunos a rezar Y otros A cultivar la tierra Para poder comer Bueno No se hubiesen muerto De hambre Pero Que hubiesen hecho En caso de Una invasión No tenían defensa No tenían defensa Lo mismo pasa En el cuerpo humano En el hombre Bueno Está la parte espiritual Que se tiene que ocupar De la oración Y está Que se tiene que ocupar También de comer Porque si no le damos De comer No va a poder rezar Y también tendrá Que defenderse Contra los ataques De las enfermedades De la intemperie De lo que fuese Entonces Ya lo hemos señalado Una de las características Fundamentales La creencia Y demás En la edad media La civilización cristiana Fue característica Una época De religión Una época Religiosa Vamos a ir viendo Después en los ítems Van a ir apareciendo ¿No es cierto? El culto de los santos Por ejemplo Este Fundamentalmente Aparecerá A partir de San Bernardo Sobre todo Y después Con San Francisco El culto A la Humanidad De nuestro Señor Jesucristo No que antes No haya existido Pero va a ponerse Muy de relieve Y también Llegar al apogeo En esto Con la fiesta De Corpus Christi Nuestro Señor Presente El cuerpo De nuestro Señor Verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento También en ese orden De lo religioso El florecer De órdenes religiosas Entonces Algunas que ven Un reflorecimiento Otras nuevas Modernas Que aparecen Y diferentes En diferentes órdenes ¿No es cierto? Tenemos las órdenes monásticas Antiguas Y nuevas Las órdenes Canonicales De los canónigos Típico Por ejemplo Yo he conocido Personalmente Eso En En Econ El seminario De Econ Era lo Lo que Vendría a ser Como La La huerta Por así decir De los canónigos Del gran San Bernardo Que estaban Allá en la montaña En el paso Para Paso necesario Para llegar a Roma A los peregrinos Bueno Allá arriba Muchas veces Nieves eternas Y demás Entonces Necesitaban En el valle La huerta O sea La viña Los frutales Las verduras Y demás Y además La Este También Este Para la La crianza De los perros San Bernardo Que usaban En el rescate De los peregrinos Bueno Es una orden De canónigos La orden De canónigos Del gran San Bernardo Entonces Tenemos las órdenes Monásticas Las de los canónigos Que ven su surgimiento En esta época Las órdenes Mendicantes O sea De mendigos Fundamentalmente Dos La de Santo Domingo Y la de San Francisco Después vienen otras Vienen incluso Más tardíamente Del oriente Que ya pasa a ser De orden Estrictamente Monástica Pasa a ser También Bendicante La La congregación La orden De denostaciones Del Carmen Aparece Fundamentalmente En este periodo Debido a las invasiones De los árabes De los turcos Las órdenes Para la redención De cautivos Los mercenarios Por ejemplo Los mercenarios Y previamente La de San Juan De Dios O sea Se agrega Digamos A los votos Religiosos Tradicionales De pobreza De obediencia De castidad El de entregarse Como rescate Para rescatar A los cristianos En caso de no encontrar Suficiente dinero Que increíble Y bueno Y otra creación Típica De esta cristiandad Son las órdenes militares Que llevan justamente Después Juntamente con La cuestión De las cruzadas Para el rescate De los lugares santos La cruz y la espada Juntas Todo eso Típico De esta época Entonces Esos son Los que rezan ¿No es cierto? Vemos Paso rápidamente Fundamentalmente Entonces Después también Ora et labora Esa 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 adagio ¿No es cierto? De la orden De San Benito Ora et labora Esa Reza Y trabaja Bueno Fue Una Una sociedad Una civilización Que se caracterizó Por esas dos cosas Y fundamentalmente Cosas que hoy No entran en la cabeza ¿No es cierto? En este mundo moderno Postmoderno Ya repodrido El trabajo En el campo El trabajo De la tierra El trabajo En la tierra La vida rural Y Fundamentalmente Allí La vida Destacada ¿No es cierto? La figura De El que trabajaba La tierra Herencia de Adán Que Dios Ante la caída Ya le encargó El cuidado Del jardín De Heredén Exactamente Y eso Esa figura Del aldeano ¿No es cierto? Curvado Sobre la tierra No era despreciado Todo lo contrario Y justamente En ese Pacto De fidelidad Entre el rey feudal Y sus súditos Sus vasallos Subs aldeanos Radicaba en eso Entonces yo te protejo Te cuido Te doy protección Te doy ambiente Te permito Que lleves a cabo Una vida virtuosa Porque No eran No eran Esclavos Eran súditos Pero no eran Esclavos Y Y tú me proporcionas El fruto De la tierra Para mi Subsistencia Entonces yo Te proporciono Una subsistencia Virtuosa Y tú me proporcionas La subsistencia Claro Entonces ese trabajo En el campo También se le suma Ya lo hemos anunciado ¿No es cierto? Además de las bellas artes Las artesanías Entonces el trabajo Artesanal Y allí entonces La cuestión de las corporaciones Y una perfecta armonía Entre El que aportaba Digamos La materia Lo material En este caso sería Le ponen el nombre Hoy en día De capital ¿No es cierto? Y El trabajo manual Una perfecta armonía Perfecta armonía Lo hemos dicho ya Lo hemos señalado Entre los maestros Y los aprendices Y fundamentalmente Una Volvemos a lo anterior Una sociedad Religiosa Bueno El espíritu religioso Del trabajo Conocemos esos hermosos cuadros ¿No es cierto? Hemos visto tantas veces Interrumpir el trabajo En el campo Para rezar el ángelus Cuando la campana anuncia ¿No es cierto? El mediodía Anuncia Y bueno Por supuesto El respeto Del domingo Sí El respeto Del domingo El domingo Era sagrado Se trabajaba De sol a sol De lunes a sábado Pero el domingo Era sagrado El día del señor Había también Una actividad comercial Surgen Las primeras ciudades Y evidentemente Aparece también El burgués Pero también Todo es una perfecta Armonía Y por último Estaban los que defendían Entonces ahí comienza Este El origen ¿No es cierto? De la caballería medieval Con sus órdenes militares La figura Del monje caballero Con toda su espiritualidad Con toda su Y también Con sus sacramentales La investidura Del caballero Y todo eso llevó Al culmen ¿No es cierto? De las cruzadas Que también el hombre moderno No entiende Lo de las cruzadas Bueno Sobre todo eso Sobre la caballería Sobre las cruzadas Insisto Artículos hermosos Suficiente material hay Este Al respecto El que quiera profundizar Sobre la verdad De las cruzadas Sobre la verdad De la caballería Y bueno El último ítem O sea Vamos bajando ¿No es cierto? Estamos en el orden De la sabiduría De la verdad Hemos visto el orden Del bien La política Y todo esto Toda la vida Virtuosa Los que rezan Los que trabajan Los que Protegen Los que combaten Bueno Bajamos Y llegamos al orden De la belleza El arte De la cristiandad Ya lo vamos A detallar después ¿No es cierto? Pero bueno Como un resumen De todo eso Donde aparecen Todas las bellas Artes La catedral Este medieval Con sus dos estilos Primero El románico Y luego El gran esplendor De el gótico Discusiones también A propósito De esos dos estilos Sí Cuestión Acá interviene mucho Cuestión de gusto También Cuestión de temperamentos Cuestión de caracteres Pero detrás de las catedrales En su erección Estaba todo el mundo Los artesanos Los comerciantes Es un universo Donde todos Este Se encontraban Y erigían El monumento Por supuesto Consagrado a Dios Y que no es De una generación Hay catedrales Que llevaron Siglos Siglos Dos o tres siglos Ver la culminación Y ahí se ve Una de las características Del arte De la cristiandad Que es El anonimato Muchas veces No sabemos A quien pertenece El proyecto El diseño El plano Y por supuesto No sabemos Quien talló Aquella imagen Que está perdida Allá arriba Y que recién ahora En el siglo XX XXI La vienen a descubrir Cuando hacen Los trabajos De restauración Y encuentran Preciosas Obras de arte Verdaderas Obras de arte En talla En piedra Lo que fuese Allá Y que no se veían Y no tienen el nombre Y que no No fueron hechas Esculpidas O talladas Para ser vistas Sino por Dios Por eso el arte El anonimato En ese sentido Entonces vemos Como la catedral Reunía Las diferentes artes Bellas artes Este Bueno Y Si Vamos viendo Cada uno De los ítems Bueno La música Este La literatura Etcétera Todo Convergía No es cierto En aquellas Características Que hacen A la edad media Entonces Si quieren Vamos Entonces Yo quisiera hacer Una acotación Previamente Que yo Siempre lo digo Esto Seguramente Me han escuchado Más de una vez Como ha quedado En el hablar popular Todavía hoy Denominaciones Que exaltan La edad media Ah Cuando una persona Es honesta Decente Se dice Es un señor Es un señor O es un conde Cuando se elige Alguien Que O se dice Que alguien Este Tiene preponderancia En lo suyo Se dice Que es el rey De Hasta de los abombados Existen reyes El rey de los abombados O es muy diestro Claro Diestro Ahí está Y al contrario El personaje Que es medio Y es siniestro Claro Se habla de Una mujer Diestro para que no sabe No es cierto Porque lamentablemente Diestro quiere decir Derecha Diestra es derecha Y siniestra es izquierda Entonces Alguien que Es un buen futbolista Por más que use La pierna izquierda Se lo dice diestro Es muy diestro Sí Y a un personaje Digamos oscuro Se le dice Es siniestro Sí O una operación siniestra Una obra siniestra De izquierda Una mujer bonita Se le llama una princesa Se hacen todas esas alusiones A la nobleza medieval Entonces evidentemente Tan malo no era Porque eso quedó en el hablar Del vasallaje Digamos así Obvio No en el hablar No en el hablar De la clase alta Sino en el hablar De los súbditos Y perdura hasta hoy Con lo podrido Que está el mundo Y con la desaparición De la cristiandad Eso perdura En la imaginación Y en el hablar popular Bien Sí Como otras Otras expresiones ¿No es cierto? Que todavía hoy Incluso Es muy perdido Muy perdido Muy perdido Pero se lo puede encontrar En el campo ¿No es cierto? En las aldeas Todavía si algo queda No sé Nos vemos a la hora De la oración Por ejemplo O paso a la hora De la oración Esa expresión Están en los libros De Carrizo ¿No es cierto? Que fue Rejuntando esos cantares ¿No es cierto? Un gran recopilador Gran recopilador Bueno Están todas esas coplas Y demás Esos dichos populares Que tienen que ver Con lo religioso Insisto Acá Llegó a 1400 En 1492 Con la decadencia Ya digo Llegó a España Con lo último De la cristiandad Lo último De la cristiandad Pero de todos modos Hemos recibido Esa tradición Lo que habrá sido Entonces En el siglo XIII El saludo Del campesino Ave María Purísima Sí Obvio Entonces Vamos Vemos Rápidamente Para terminar hoy Solamente Lo referente A la cristiandad Entonces yo voy Enunciando el ítem Sí Y usted nos da La referencia A la cristiandad Y si quiere Resume un poco Lo que hemos visto hoy Entonces el primer ítem Es la creencia En la cristiandad En el proceso En el proceso De decadencia Lo primero que va A sufrir Va a ser La primera Consecuencia De esta Que es el fervor Sí Va a decaer En una tibieza Entonces Fervor Es una sociedad Es una Ciudad Fervorosa Fervorosa En su práctica Religiosa Con Una consecuencia En lo cultural La cultura Católica Cuya Imagen Digamos si se quiere O resumen De todo esto Es la catedral Y en el orden Concreto De la civilización Lo que se llamó Entonces Justamente La civilización Cristiana Con la monarquía Cristiana En cuanto A la religión O sea Que religión Tenía Esa civilización Cristiana Tenía Por supuesto El verdadero Culto De Dios Y primaba El culto Público La liturgia Sobre el culto Privado E individual Eso es muy importante También O sea Vemos como Incluso En la práctica Religiosa Se lo hacía Socialmente Públicamente Las grandes Procesiones Las grandes Ceremonias Públicas Y la misa Cantada O sea La misa Solemne La misa Solemne En la cual El pueblo Participaba Con su canto Sabían cantar El gregoriano Lo sabían De memoria No tenían Los libros Como tenemos Nosotros Hoy en día No existían Los libros Y sin embargo Sabían Todo de memoria ¿Por qué? Porque justamente No tenían Libros Tampoco tenían Televisión No tenían Computadora Entonces tenían Inteligencia Y punto Y muy desarrollada La memoria Hasta como Usted decía Y todo eso Y todo eso Puro Sano Por el mismo Trabajo En la tierra Y demás Como usted decía Hasta sin saber leer Sí Obvio Por eso Lo aprendían De memoria Sí Pero destaco El verdadero Culto De Dios Claro La cristiandad Se caracteriza Por el verdadero Culto De Dios Del Dios Verdadero Verdadero culto Del Dios Verdadero Exacto En el cual Prima entonces El culto Público Especialmente La liturgia Sobre el culto Privado E individual Por supuesto Se rezaba En familia Sí No se desprecia Pero En las aldeas Y demás El culto Es concentrado En la parroquia En la capilla Del pueblo De hecho Las horas Las marcaba Como usted dijo Hace un rato Las campanadas De la iglesia Eso en cuanto A la religión Entonces En cuanto Al hombre Ahora Que era El concepto De hombre De esa Civilización Cristiana El hombre Era fundamentalmente Religioso No en el sentido De De tener votos En una congregación No Así fuese el rey El padre de familia La madre El 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 artesano Era un hombre Religioso O sea Impregnado De la religión El hombre Religioso Si se quiere Para que vayan viendo Un poquito Lo que vamos a hacer A partir del mes que viene En contrapartida En el humanismo Renacimiento Procentantimo Vamos a tener Que el hombre Es medida De todas las cosas Y se pone Por encima De todo Cuando en la cristiandad Lo que estaba Por encima De todo Era la religión Que llevaba a Dios En cambio En la revolución Francesa Va a ser El hombre Económico En el comunismo El trabajador Y hoy por hoy Ya muchos de ustedes Lamentablemente Los que están Escuchando Son tuercas De un engranaje Ya no son El concepto Que se tiene Ustedes No es del hombre Religioso Sino tuerca De un engranaje Número De un sistema Por lo tanto ¿Cuál era el arquetipo? O sea El modelo De Bueno La culminación De la religiosidad O sea De la Obrar religioso El hombre Es la santidad El arquetipo Es el santo Entonces Los niños Los jóvenes Que buscaban Un modelo Piensen ustedes Hoy en día Pregúntenle a un joven O un niño ¿Cuál es tu modelo? Tu arquetipo Yo creo que no se puede repetir En la radio Porque es mala palabra Y entonces Para los de aquella época Era el santo Claro El santo en general Es decir La santidad El arquetipo Era la santidad Más allá de que Estuviese personificado En tal o cual santo De mi devoción Por así decir No Era el santo Entonces Si se había una disputa Sería ver ¿Cuál es mi santo? Cierto Y el arquetipo Era el hombre a imitar Por supuesto Entonces Que imitar al santo En aquella época El habitáculo Es decir El ambiente Normal Habitual Donde desarrollaba la vida El hombre Que tenía Ese ideal De santidad Ese hombre religioso ¿Cuál era el habitáculo? Era el templo Porque era su máxima aspiración Por supuesto La santidad El hogar Su máxima función En el orden temporal La familia Y el campo La forma más Excelsa de trabajo En cuanto a Lo que significa La unión con la tierra Y si no trabajaba Con sus manos Porque era El señor feudal De todos modos Organizaba todo Para que eso Pudiese realizarse Y él también A su manera Vivía del campo Participaba No No lo explotaba Y sobre todo No lo Bastardeaba No lo vilipendiaba No Legislaba de modo tal Que hoy por hoy Los jóvenes Despueblen el campo Porque no les da la gana De trabajar en el campo Porque eso Realmente Es una esclavitud Hoy en día Claro Entonces no Aquello para ellos Era normal Así como les resultaba Normal a la mañana temprano Ir al templo Para rezar Asistir a la misa Como les resultaba Normal al caer el sol Regresar A su habitáculo normal Que era el hogar También durante El resto del día De sol a sol Lo normal era el campo Y se ve como La desaparición de la cristiandad Va concentrando a la población En las ciudades Hasta lo que se ve hoy en día Las enormes urbes De millones y millones de personas Y el campo despoblado Veamos también Rapidísimamente Pero bueno En el proceso de degradación Revolucionaria Humanismo Renacimiento Protestantismo Donde se van a concentrar La gente En las academias En las bibliotecas En los salones La revolución francesa En las logias Amazónicas Después en el comunismo Los bancos Los partidos políticos Cuando no En las células Guerrilleras Y hoy por hoy Donde se satisfacen Los sentidos Según los gustos Y cada uno Por su lado Si estamos en la edad media Y yo quiero encontrarme Con fulanito Necesito encontrarme Con fulanito Por supuesto No tenía celular Entonces no lo podía Llamar por celular Entonces depende La hora del día O iba a la casa Si lo voy a encontrar En la casa Claro O no Lo voy a encontrar A la salida del templo O lo voy a encontrar Trabajando en el campo Claro Hoy busco a fulanito A fulanita Y voy a ir al boliche O voy a ir a Y si Al gimnasio Y si Donde se satisfacen Los sentidos Según los gustos Claro Ese es el habitáculo Y bueno Y eso nos da Una idea de la sociedad Pasamos entonces Ahora ya A cosas más Concretas Entonces en el orden Del saber Teología Filosofía La ciencia La teología De la cristiandad Se basaba Por supuesto En un Dios Valga la redundancia Divinizado La máxima expresión Es el tomismo El tomismo Entonces Dios Divinizado O sea que Dios Ocupa el lugar de Dios Claro Afirma la existencia De un solo Dios Personal Trascendente Providente Uno y trino Creador y redentor Del mundo Y reconoce La iglesia católica Apostólica y romana Entonces Dios Jesucristo La iglesia Como ya lo hemos visto Pero sobre todo Dios divinizado Dios ocupando Su lugar de Dios En Cuanto a la filosofía Bueno esto ya es Muy filosófico La cristiandad Se caracteriza por La forma Informante O sea que la forma En los seres Que tienen materia Y forma La forma Ocupa el lugar De forma E informa A la materia Le da forma Hace que esa cosa Sea esa cosa Y no otra Y todo eso Producto de la filosofía Realista Aristotélica Atomista Por la cual Todo conocimiento Comienza por los sentidos Y termina En la inteligencia Y no que Comienza en la inteligencia Y termina en la inteligencia Como el idealismo Claro Sino comienza Por los sentidos En la realidad Abstrae De esa realidad La forma Que hace que esa cosa Sea esa cosa Y elaboro La idea O concepto Y ahí entonces Yo tengo La idea Que extraje Que abstraí Por ese proceso De abstrapción A partir de La realidad concreta Y por medio De mis sentidos Abstraigo Voy Despojando De lo material Hasta elaborar Una idea De un concepto Y ese concepto Esa idea Después lo voy a nombrar Le voy a poner un nombre Es decir Una palabra Que va a responder A aquella realidad Y cuando yo entonces Digo Micrófono Sé perfectamente A qué me estoy refiriendo En cambio Como hoy parten De la inteligencia Entonces para ellos Micrófono Puede ser El instrumento Que estamos utilizando Nosotros pasaría Al aire Como puede ser Algo para escribir O algo para comer Lo que se les ocurra A ellos Era el conocimiento De las esencias Y por eso La razón humana Es capaz De llegar Al conocimiento De la verdad No como hoy en día Que dicen que no Que la verdad No es capaz De llegar Al conocimiento De la verdad Y entonces La verdad Es la adecuación Adecuación De la inteligencia Con la realidad Es la realidad Que se me impone Y cuando yo Adecuo O adecúo Mi inteligencia A la realidad Estoy en la verdad Y si no estoy En el error Y por lo tanto Existe una verdad Absoluta Dice santo Tomás Que la verdad Es la adecuación Entre la inteligencia Y la cosa Y hay dos De la inteligencia A las cosas Que es la de Dios Y de las cosas A la inteligencia Que es la del hombre Y por eso Existe una verdad Absoluta Que es la De la verdad De Dios A las cosas De la inteligencia De Dios A las cosas Cuantas veces Habrá escuchado La sandez No existen Verdades absolutas Y esa parece ser una Perdón señor profesor Eso que acaba de decir ¿Es absoluto o relativo? Porque si es relativo No tengo por qué seguirlo Si Y si es absoluto Acaba usted de decir Una mentira Porque hay una verdad absoluta Por lo menos Que no hay verdad absoluta Claro Entonces por favor No Acá nada Silencio Mando yo Ah como No estamos en la época De la gran disputa Teniente de Dios Sea en la familia En la academia En el ejército En la ciudad En el reino Pero sobre todo En el plano Estrictamente lo político Sería lo del emperador El rey El conde El varón Etcétera O sea que toda autoridad Viene de Dios Incluso también La del padre De familia Pero fundamental Y entonces El derecho divino El derecho divino Del lugar teniente De Dios Derecho divino De aquel que ocupa El lugar de Dios En la sociedad Entonces La jurisdicción de Dios Se extiende No solo a todo el ámbito De la vida privada Sino también Al de la vida pública Del ciudadano La jurisdicción de Dios Se extiende A lo social Por lo tanto La política De la cristiandad Afirma que el hombre Es un animal político Y social Por naturaleza Que eso viene De Aristóteles Son politicón Es un hombre social El Estado Es una sociedad Perfecta En su esfera Y cuyo fin Es el bien común Temporal Concretamente La vida virtuosa De los súbditos Las instituciones Están subordinadas Al fin De la sociedad política Que es el bien común Que es la vida virtuosa La vida humana Parte del seno De una primera institución Natural Que es la familia Y se desarrolla En el marco De la sociedad política Mediante su inserción En grupos humanos Intermedios La corporación La corporación Etcétera Eso era la política En la edad media En la cristiandad Si seguimos Entonces Con las dos aplicaciones Que hemos dicho Del derecho Y de la guerra Insisto Acá se pueden hacer Un montón De otras aplicaciones Si se quieren Al orden político Pero hacemos dos El derecho En la civilización cristiana Se basaba En la ley divina Divinizada Como dijimos antes Dios divinizado Acá es la ley divina Divinizada Y además La ley natural Sobrenaturalizada Teniendo como Teniendo en vista El fin Trascendente Sobrenatural del hombre Y la elevación Del hombre Al orden Sobrenatural Entonces no basta La ley natural Natural Que ya sería bastante Si hoy me le cumplieran La ley natural Natural No La ley natural Sobrenaturalizada Es decir Que afirma La existencia De un orden jurídico Positivo humano Fundado en un orden jurídico Natural Cuyas leces Son anteriores A las humanas Emanadas de Dios Y puestas por él En la naturaleza De las cosas Vayan a decir esto Hoy en la facultad De derecho Y entonces Ese derecho De la cristiandad Afirma que el derecho Es lo justo Objetivo Lejos Estamos de todo esto Como vamos a ir viendo Como consecuencia De esa teología De esa filosofía De esa creencia De ese prototipo O arquetipo De ese hombre De ese habitáculo En el cual En el orden estrictamente De lo político Está la guerra Claro Es decir En la cristiandad Se caracterizó por Las cruzadas Un sentido militar Y heroico De la vida Que concibe A las fuerzas armadas Como la columna Vertebral De la patria Y guardianes Naturales De su soberanía Y de los intereses De la nación Y también Protección De la iglesia De los sagrados Si lo hemos visto Por supuesto Hoy en día Ni siquiera Los mismos miembros De las fuerzas armadas Respetan esto Ni se la creen ellos Ni se lo enseñan No Yo me acuerdo En el año 84 Debo hacer esto Sí Año 84 Di una charla Así para unos fieles Y Invitaron a A unos amigos Bueno y concretamente Vino un matrimonio Él era Militar En ese entonces Yo creo que era Coronel ya Bueno Yo la primera vez En mi vida Que lo veía Él también a mí Después de la charla Se ve que le interesó Algo de lo que habría dicho Me preguntó Si al día siguiente Podía venir a hablar conmigo Un poco más En extensión Le dije que sí Vino a verme El día siguiente Estuvimos como dos horas Hablando Caminando por el campo Esto era en el campo Y En un momento Me pregunta A qué atribuía yo A qué podía atribuir yo Los Los problemas Del ejército argentino Estaba hablando en 84 Más o menos Entonces le dije Mire Sinceramente Yo mucho de esto No entiendo Porque ni siquiera Hice el servicio militar Primero Porque pedí la prórroga Para estudiar Después puedo entrar al seminario Extensión del servicio militar Porque era seminarista Así que ni siquiera He hecho el servicio militar Pero Mire Yo aplico lo siguiente Tratándose de un país católico Como es la Argentina Entre comillas ¿No es cierto? Bueno Lo que debería llegar Al colegio militar Sería un hombre Ya formado Católico Contrarrevolucionario Por el momento Por el momento En que estamos viviendo Contrarrevolucionario Tradicionalista Por el momento Que estamos viviendo Después del concilio Y ustedes Habiendo recibido Ese hombre Católico Tradicionalista Contrarrevolucionario Darle la formación Estrictamente militar Sin hacerle perder Si no Incluso Desarrollando En la medida De lo posible Al hombre Católico Tradicionalista Contrarrevolucionario Pero que pasa Si al colegio militar Llega un mequetrefe No es un hombre Es un mequetrefe No es un católico Es un apóstata Por supuesto No es tradicionalista Si tradición tiene No se cual es Pero es con minúsculas Y en plurales Son tradiciones humanas Y sobre todo No es un contrarrevolucionario Sino que es un revolucionario Y encima ustedes Exacerban Eso de mequetrefe Y demás Y ni siquiera Le dan la formación militar Que le deberían dar Claro ¿Le aclaro el problema? Sí, sí Pero es espantoso Esto Bueno Mire, yo nunca vivía adentro Pero es así Y eso se puede aplicar ¿Cuáles son los problemas De la medicina? ¿Cuáles son los problemas De la universidad? Y bueno Y que a la facultad de medicina Tendría que llegar un hombre Católico Tradicionalista Contrarrevolucionario Y ustedes enseñarles medicina Pero cuando quieran enseñarles Ciertas cosas La medicina moderna El contrarrevolucionario diría No, yo esto no lo acepto El católico diría No, yo esto no lo acepto Pero llega ya Un mequetrefe Revolucionario Que acepta Lo contranatura ya Claro Etcétera, etcétera Y encima ustedes Lo recontrarrevolucionario De forma más todavía En la práctica concreta De la medicina O del derecho O del profesorado De música O de lo que fuese Cualquier cosa Que vayan a estudiar Hoy por hoy O cualquier oficio Que vayan a aprender Y ahí están Todos los problemas Porque ya estamos A nivel justamente De la decadencia total Entonces No se entiende ¿Cómo le podemos ¿Cómo le puedo hacer Entender a un joven De hoy Lo de las cruzadas El sentido militar Y heroico De la vida El concebir A las fuerzas armadas Como columna vertebral De la patria Guardianes naturales De la soberanía Y de los intereses De la nación Cuando los que En el colegio militar Los están formando Para ser Policías de la ONU Claro Soldaditos de la ONU Cascos azules O cascos blancos Para proteger Para proteger Una cabeza vacía Porque no tienen cerebro Bueno Y todo esto también Surge de las instituciones Educativas católicas Desde luego Donde no se combate No son apóstatas Bueno Las llamadas Católicas Tiene razón Porque no hay mucha distinción O sea Mejor O sea Yo si hablo Con un joven De cuarto año Que está estudiando Este Abogacía O Para contador ¿No es cierto? En la UBA Sí Y Lo que sería en la UCA Pero me quedo Con lo que le enseñan En la UBA Claro Porque En la UCA Le enseñan exactamente Lo mismo Pero además Lo deforman con teología Las barbaridades Las herejías Que le enseñan Hoy por hoy En la UCA Con tucho a la cabeza Y pasando por los curitas ¿No es cierto? Que son profesores de teología En la UCA De Buenos Aires Concretamente Yo conozco a dos de ellos Son herejes Son modernistas Están condenados Por San Pio X Lo que enseñan Bueno Sí, sí Entonces Que queda para la guerra Seguimos bajando Y entramos ya entonces En la cuestión del arte Entonces siempre Vamos viendo Como aquella creencia Aquella religiosidad Aquel hombre Aquel habitáculo Aquella teología Aquella filosofía También ahora Se plasma en el arte Entonces en la cristiandad El arte Mira a Dios En función de Dios Mira a Dios En función de Dios Porque en la teología Dios está divinizado Porque en filosofía La forma Informa a la materia Entonces en el arte También mira a Dios En función de Dios Y como decíamos hace un rato El arte anónimo Al servicio De la gloria de Dios Entonces Viendo cada una De las bellas artes En literatura Justamente Producto de toda esa vida Impregnada Digamos del evangelio La literatura En la cristiandad La característica va a ser Que el santo Como ideal Plantea por supuesto En las obras literarias En música Lo espiritual Espiritualizado Lo espiritual Espiritualizado Así como Lo sobrenatural Está sobrenaturalizado Lo natural Está sobrenaturalizado Dios ocupa su lugar Pues en música Lo espiritual Está espiritualizado Es el canto gregoriano La música Al servicio De la palabra La música Al servicio De la palabra Lo que prima Es la palabra Y no la música El gregoriano Es un lenguaje Del alma Para el alma Y por eso Se lo define Al gregoriano Como una palabra Cantada Ya tenemos especiales En 2013 Creo que fue Sobre belleza Arte Y música Están los especiales Que desarrollan Todo esto El que quiera Puede remitirse A eso Entonces El gregoriano Es el canto Por excelencia Y la oración Por esencia Bueno Pasamos En pintura Lo mismo Se da Las líneas puras La línea Es lo formal El color El color El color se encuentra Al servicio De la línea Lo mismo Que música La línea Es lo formal El color Va a estar Al servicio De la línea Hoy en día Está todo invertido Tenemos Colores alineados En el mejor De los casos O colores Sin línea Cuando no La negación Del color En arquitectura La idea Espiritualizada Expresada En la piedra Pureza de formas Y por eso El gótico Las catedrales Cuando uno ve Esa masa Esa mole De piedra Que parece En el aire Porque la idea Está espiritualizada Espresada En la piedra Armoniosísima Y que cuando uno Entra En una catedral gótica En un templo gótico Inmediatamente Tiene la tendencia A elevar La mirada Es un poco La finalidad Del gótico En ese sentido En ese sentido Yo personalmente Prefiero el románico Que al entrar En un templo románico La vista va Al altar Por supuesto Estamos en la tierra Todavía Entonces el altar Para mí Es lo esencial Evidentemente Que el altar Está al servicio De lo celestial Entonces bueno Entiendo también Eso de Elevar La Conscientemente Instintivamente La mirada Hacia lo alto Hacia el cielo El gótico Pero bueno Eso es cuestión Ya insisto De gustos Y de caracteres Y demás ¿No es cierto? Pero bueno De todos modos Románico Gótico La idea Espiritualizada Espresada En la piedra En la escultura Lo mismo La piedra Informada Por la idea Y la figura Humana En función De lo religioso Una vez más La figura Humana En función De lo religioso ¿Por qué? Porque el ideal Es el santo Etcétera Y no Y no como Vemos hoy La figura Humana Desfigurada Si Absolutamente Cuando no Endiablada Si ya estamos Llegando a eso Si claro Si Es una escultura Entonces vemos Este Como La figura Humana En función De lo religioso Y la decadencia La figura Humana Endiablada Bueno En economía Acá Lo dejo usted En la cristiandad ¿No es cierto? El verdadero bienestar espiritual Servido por el dinero El ocio intelectual De hecho La palabra Negocio Quiere decir Negarse al ocio Para después poder Volcarse al ocio Tranquilo Porque ya Digamos El aspecto material Está cubierto Está suficientemente Respaldado El hombre Que busca la santidad Entonces puede dedicarse A ese ocio intelectual A ese ocio espiritual Que le lleva A elevarse A la santidad Por eso El verdadero bienestar espiritual Cada palabra Tiene su peso Verdadero Bienestar Espiritual Servido Por el dinero Sí, servido por el dinero O por las cosas materiales Porque en la edad media No había dinero Sí No había tarjeta de crédito Ni había banco Ni algo por el estilo Estaba el trueque Sí, sí Bueno Y todo eso Para tener después tiempo Para rezar Para estudiar Para contemplar la verdad Para ir a la iglesia A cantar O lo que fuese Claro O sea que Esa sociedad también cristiana En contrapartida Ya de lo moderno Afirmaba la propiedad privada Como un derecho natural Limitado Por el recto uso Y las exigencias Del bien común Porque todo eso Todo eso tiene también Su cuota De límites Sí Afirmaba Una economía Al servicio Del hombre Y no el hombre Al servicio De la economía Armonizaba Perfectamente Las relaciones De capital Y trabajo En el marco Del orden De la integración Interprofesional O sea las corporaciones Combatía o no combatía Porque no existía La lucha de clase Y sobre todo No las provocaba Ni las explotaba Claro Yo creo que un hombre medieval Le podían decir lucha de clase Y no podían entender que era No No, claro Es como decirle En un cuerpo humano No es cierto La lucha de órganos No, no existe Sí Si el órgano El hígado Tuviese inteligencia No es cierto Y le están proponiendo Que combata los pulmones Si no Pero si combato los pulmones Después me muero yo Claro Bueno Se muere todo el organismo Sí Entonces La misma vida Del medieval Combatía la lucha de clase No la permitía Claro Y al contrario Sostenía la iniciativa privada Como fundamento Y motor De la actividad Económica Encausada Al bien común Entonces la iniciativa privada Y el Estado No se metía No se tenía que meter El Estado Debe controlarla Sustituirla Cuando los particulares No pueden llevarla a cabo El principio De subsidiariedad Sí Pero para eso En aquel entonces Ni siquiera existía eso Después viene El principio de subsidiariedad Es posterior incluso Que tiene su razón de ser Por supuesto Claro Pero cuando ya empieza A haber una cierta Decadencia Y entonces ya El hígado no funciona Bien, bien, bien Como hígado Los pulmones Entonces tiene que La cabeza Hacer un poco de hígado Hacer un poco de pulmón Pero no es lo que le corresponde Sí Y entonces al tener que ocuparse De otras cosas La cabeza pierde también Su lugar de cabeza Sí Y pierde la cabeza Sí Y bueno Entonces partíamos hace un rato ¿No es cierto? Como Dios en teología En religión Dios gobierna desde arriba Y vamos a ver entonces Como en economía El demonio gobierna desde abajo Desde lo más bajo posible Entonces esa inversión infernal Diabólica A la cual asistimos Bueno Entonces lo que yo propongo Es a partir del mes que viene Vamos a ir retomando Las características De cada una De las etapas De este proceso revolucionario Empezando el humanismo Renacimiento Protestantismo Vemos las características Y le aplicamos Los ítems estos Se puede hacer así O también se puede hacer Al contrario Ver las características De cada sociedad Y Cómo era la creencia En cada una de ellas Cómo era la teología En cada una de ellas Este En un sentido Tiene la La facilidad De hacer la La definición La clasificación De cada sociedad Una vez y punto Y si no Bueno Se puede hacer Pero en forma muy resumida Cada vez que retomemos Uno de los ítems O sea que vamos a ver Que vamos a presentar Un cuadro Que tiene una doble entrada Y se puede Como los cuadros Doble entrada Entrar por uno O entrar por otro Claro Exacto Se puede usar en un sentido O en otro Hoy de alguna manera Lo hicimos porque Sí Íbamos viendo Todas las características De la cristiandad Y tocábamos a veces Alguna característica De las épocas Posteriores Bueno Muy bien Hasta aquí llegamos En esta visita De junio De 2015 Perfecto Perfecto Antes de despedirnos Vamos a recordar Las actividades Las misas Bueno entonces Hoy viernes A las 19 La Santa Misa En el oratorio Nuestra Señora del Carmen Familia de Desma Seguida de La exposición Del Santísimo Bien Mañana sábado La misa A las 12 Del mediodía Digo 12 Del mediodía Porque son las 2 De la tarde A veces Allá en el barrio Jubilados En el oratorio San José Don Victorio Don Isabel El domingo La última misa Porque yo ya viajo El domingo mismo El domingo Entonces a partir De las 8 De la mañana Las confesiones Y a las 9 Y media La Santa Misa En el oratorio De su casa Nuestra Señora De Fátima De Don Luis Manzano Muy bien Le pedimos Su bendición Padre Como no Entonces que Como siempre Que Dios bendiga Individualmente Familiarmente Depende de los casos La gran familia De Radio Cristiandana Bendición de Dios Para todos Y bueno La protección De la Santísima Virgen Que los guarde Que los ampare Vayan previendo En julio Nuestra Señora Del Carmen Aparte tenemos La visitación Primero el 2 de julio Pero sobre todo Nuestra Señora Del Carmen Quien no tenga El escapulario A ponérselo A ponérselo Es importante En el blog Me imagino Que va a haber Algún recuerdo En particular Sobre el escapulario Algún articulito Sobre el escapulario Nuestra Señora Del Carmen Entonces que Nuestra Señora Los proteja siempre Y el buen San José Que bendiga Todas las empresas Todos los emprendimientos Individuales Familiares Etcétera Bueno Muchas gracias A Germán Que nos ha acompañado Ariel Responsable de logística Y a la Señora Elba Que se dio un paseito Por acá También para completar Alguna logística Gracias a todos Por escucharnos Por atendernos Nos encontraremos La semana que viene En nuestro programa Semanal habitual Y El mes de julio Volverá Querido Padre Seriani Para otros nuevos especiales Muchas gracias Especiales de Cristiandam Un espacio de investigación profunda Sin miedos Sin tabúes Para llegar al corazón De los problemas Que aquejan A nuestra Santa Iglesia A nuestra patria A nuestra sociedad A nuestras almas Todos los temas a fondo Como solo Radio Cristiandam Pueden entrarnos Especiales de Cristiandam Especiales de Cristiandam